Bueno, nosotros somos los alumnos de quinto y de sexto, en este momento sexto no está porque está en educación física y somos los encargados de la organización del acto bicentenario de la independencia que se va a realizar el miércoles 6 acá en la escuela. ¿Quieren contar más o menos lo que estamos trabajando para el acto? Diana? Estamos... Investigamos varias cosas, ¿no es cierto? Primero, ¿qué fue lo que investigamos? Las independencias de todos los países americanos. Bien, por ejemplo, ¿de qué países? Argentina, México, México... Bueno, vayamos de a uno porque si no todos juntos... Bueno, dijimos unos cuantos ya. ¿Cuál es más? A ver... Chile, Panamá... Paraguay... Paraguay... Perú... ¿Estados Unidos también? Sí, sí. ¿Estados Unidos también? Muy bien, de Perú... Y por último nos centramos en nuestro país, ¿no? Porque es el bicentenario de nuestra independencia. Y ahí, además de hacer un pequeño resumen, agregamos a unos protagonistas que nos parecieron más importantes. ¿A quiénes eran? A Juan Azurdu. Manuel Belgrano, San Martín y Miguel Martín de Güemes. Muy bien. Eso en cuanto al acto, ¿sí? El acto también va a ser un acto de comunidad, se dice, ¿no, Cari? Que es compartido con el Instituto de Secundaria Mariano Moreno de Acadin Dart y con el Jardín 903 de Alfonsina Storni. Cada parte de la institución va a traer algo para compartir, producido por ellos mismos sobre la independencia. Mili, ¿cómo se llama nuestro programa? Cultural 8. Cultural 8. ¿Y nuestro lema? Las noticias desde la 8. Las noticias desde la 8. Muy bien. ¿Y por dónde? Por Canal 12. Y con Ange. Muy bien. Muy bien. ¿Qué agradecemos? Ahora, podemos aprovechar este espacio para agradecer, ¿sí? Porque ellos nos dan un espacio después de su programa del noticiero, donde lo transmiten a ustedes. Muy bien. Bueno, ¿qué hacemos en Cultural 8? A ver, vamos de manera ordenada. A ver, Juan, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en Cultural 8? ¿Hacemos noticias? Hacemos noticias. Muy bien. ¿Las noticias las buscamos directamente de internet? No. No, ¿qué hacemos? Buscamos en los libros, en el pueblo. Bien. Buscamos en el pueblo. En los diarios. En los diarios. A veces salimos en revistas. Salimos a recorrer el pueblo. ¿En busca de qué fuimos a recorrer el pueblo? Publicidades. 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 Muy bien. También a veces hacemos informes, ¿no es cierto? Y esos informes, ¿cómo llegamos a la producción final del informe? A ver, vamos con Lucio. Primero nosotros empezamos escribiendo lo que es, lo que vamos a decir en el informe. Bien, pero ¿de dónde lo sacamos esa información? ¿La inventamos? No. No. En los libros. Bien. O a veces sacamos de diario. A veces sacamos información de diario. Muy bien. Una vez que tenemos la información, ¿qué hacemos con esa información? ¿Ponemos todo tal cual está? No, lo resumimos. Lo resumimos. Los pasamos a nuestro vocabulario. Sí. Bien. Lo practicamos. Y hay diferentes formas que hacemos el video. ¿Cómo lo podemos hacer? Buscando imágenes de internet. Sí. Grabando los audacitos. Bien. Nosotros usamos dos programas para hacer el cultural. Uno se llama el Audacity, que es en donde ellos graban simplemente la voz, y el otro es el ABS, que ese es el programa que usan para editar. ¿Qué más hay en Cultural 8? Además de los informes. Entrevistas, cumpleaños, pronósticos, reportajes, titulares, propagandas y publicidades, hábitos saludables. Hicimos uno nuevo este último. A ver que Diana fue la participante. ¿Qué hicimos en el último bloque nuevo? ¿De qué? Entretenimiento. ¿Y qué presentamos en entretenimiento? Chistes y colmos. Chistes, colmos, adivinanzas. ¿Cuántos conductores tenemos por programa? Generalmente dos conductores por programa. Después tenemos el camarógrafo, que también es elegido por... son los mismos alumnos. Van rotando para que ellos tengan la participación de todos en todos los roles. Es importante las situaciones de escritura, ellos redactan los guiones, las situaciones de lecturas con sentido, las prácticas, digamos, lo que es práctica de ciudadanía. Por ejemplo, de trabajar con la información, de llegar a la comunidad, de hacer notas de la filosofía, la conocimiento, y argumentar, porque hay espacio para elegir temas que les interesa y, bueno, investigarlo y luego argumentarlo.